Arriba, vea el segundo piso Yo no, yo estoy en vivo Muy buenas tardes familia linda mi linda familia el día de hoy una gran sorpresa y tenerlos unidos a todos me da una gran emoción una gran alegría sin pensar tal vez estamos reunidos como dicen la sorpresa va mejor en primer lugar pedir pedir encarecidamente desde el cielo derrama bendiciones mamá Jovita López de Sanabria estamos reunidos en tu lindo hogar en tu linda casita tal vez festejando un bonito acontecimiento el feliz cumpleaños de mi mamá que no beba Sanabria y Suárez es una alegría a la vez también recordando aquí mamá Jovita es una gran tristeza pero yo sé así como a usted te gustó estas reuniones la unión de la familia sé que estás con esa alegría ya con nuestro señor y estamos para tal vez tomar esta iniciativa como ejemplo y seguir así como pase el tiempo estaremos reuniéndonos en familia es una gran iniciativa de quienes hayan empezado todo esto gracias a quienes han reunido en esta linda casa esta bonita reunión feliz cumpleaños mamá que no beba y que sigas cumpliendo muchos años más ahora sí vamos a cantar los temas que tal vez a mi linda familia le agrade unas cuantas canciones porque yo también me siento emocionada en este en este lindo día ¿no? voy a cantar un par de canciones y vamos a seguir compartiendo gracias ahora sí vamos disculpenme yo quiero cuatro canciones no dos no más ahora sí vamos a saludar a todos nuestros a nuestros lindos hermanos que tenemos a mi mamá bellísima Sanabria Suárez que en paz descanse a mi mamá Marina que está ahorita presente mi mamá Genoveva que también es dueña de Salto mi mamá Victoriana Sanabria mi papá Erasmo ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará? y mi papá bollito que es el dueño de casa mi papá bollito el hermano mayor estamos acá entonces vamos a cantar pero tiene que estar haciendo gracias gracias a ti no quiero que tu me déjaspas la llave la llave de mí por el corazón no es tuya no te pertenece lo que no es tuyo no te pertenece no quiero que tú me déjaspas la llave la llave de mí por el corazón tú sabes que no te pertenece lo que no es tuyo no te pertenece Quiero tenerlo muy bien escondido, para que no lo pueda tomar Quiero meterte en la puerta cerrada, para que si nadie pueda ingresar Quiero tenerlo muy bien escondido, para que no lo pueda tomar Quiero meterte en la puerta cerrada, para que si nadie pueda ingresar ¡Venga, no! y 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